En general, autorizo que se juzgue el premio mayor de 7200 millones de pesos de su lotería Santander. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, les estaré jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro premio mayor es... 1 0 0 7 8 de la serie 138. Repito, el número ganador es 1078 de la serie 138. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de este...